Estas imágenes corresponden a faenas de esquila que realizaron hijos de socios y familiares cercanos de quienes componen la cooperativa Cacique Mulato, la única que se mantiene vigente desde los tiempos de la reforma agraria. Este galpón fue adaptado para realizar esta labor, un orgullo para quienes mantienen viva la cooperativa. Lo importante de esto es seguir conservando, tenemos 52 años de existencia, hemos logrado en estos años conformar una distancia de puro hijo de socios, que para mí es un orgullo. Tengo nietos y yernos involucrados en el sistema de la esquila y en todas las faenas, la única mano de obra que yo ocupo son los esquiladores, son seis esquiladores estables, pero el resto de los faeneros corresponden a toda la cooperativa. La cooperativa se mantiene en la comuna de Laguna Blanca. Estas faenas anuales tienen como objetivo la producción de vinos tanto en lana como carne, los de Cacique Mulato esperan mantener, para que la única cooperativa que se mantiene desde la reforma agraria continúe más viva que nunca.